Como Comisión de Vecinos del Talar, vinimos hoy a tener una audiencia con el Intendente porque tenemos en las puertas un problema muy grave que de alguna manera contribuye a toda esta inestabilidad, a esta preocupación que implica los desmontes, las construcciones masivas, la urbanización con respecto a lo que son las inundaciones. ¿Cuál es el problema central al que ustedes están persiguiendo? Puntualmente el problema es que el emprendimiento, el country del terrón, que tiene habilitación para comenzar sus obras, queda linda con el barrio del Talar de Mendiolasa. Lo que está haciendo es comenzando un trabajo de deforestación, de alambrado olímpico y esa fue una motivación por la cual los vecinos nos juntamos porque no teníamos mucha información al respecto del emprendimiento. Se ha formado una comisión del barrio del Talar en donde hoy nos han hecho justamente la presentación de un petitorio. La idea es consensuar, a ver, parar la obra no se puede parar porque ya la justicia ha autorizado que la obra continúe. Lo que sí vamos a hacer es muy rigurosos en el tema de lo que es el control ambiental y el control hídrico, que es lo que se exige, digamos, normalmente en cualquier nuevo emprendimiento. Entonces ya tenemos el compromiso de parte de lo que es la subsecretaría de recursos hídricos y de parte de la mente de la provincia de semanalmente ir realizando los controles. Lo bueno de esto es que entre las tres partes, haber el desarrollista, el municipio y la comisión de vecinos, poder ir trabajando conjuntamente y más que todo, más que trabajar conjuntamente, ir haciendo las visaciones periódicas de que el desarrollista cumpla con lo que le ha autorizado la provincia.